De esta manera Sabor Cústula Sabrosos Esos villanos Llegaron los villanos Cumbia 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 Más o menos Mierda la cumbia ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? Cumbia 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 Y ahí llegó mi dos mil marcelas El kilo Kilo TV Que la duele y que la goce Sabrosos Sal, 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 sal Y ahí llegó mi hermosa A la perucha, a la cheli, a la chula, a la yesi Cumbia, cumbia, cumbia Échale la chaquillita mi robot A medio robot, sabroso Cumbia, cumbia, que bonita cumbia De nuevo la pisa llana, papá Y mi Dios el quino Sal, sal, sal Llegaron mis aigados Llegó la banda que reina y clapa Y todo el cabacho Todos los villanos, todos los villanos Todos los villanos Villanos de Sal, sal, sal Cumbia, 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 cumbia Y todos los Tra, 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 tra Tra, 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 tra Y el regó mi papá de Jaime Publicidad es victoriano Un rival es victoriano para Fabián Calleca Famos a Spocky Y el regó Dieguito Esa noche para Arturo Cineros, Jordán Gufi y Alex Para siempre y un Dios El chef Y el que rompe Cineros Para mi papá de Rami Piero Jorn Díaz Para la banda para Pragedy Todos los villanos Villanos, villanos Villanos del sabor Cumbia Y como no baila el cuchillo Mi cometa es Lulú Sabroso Cumbia 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 El Cumbia 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 Guerrero Más publicidad es el villano Llegaron los más lindos Y hermosos Llegaron los villanos del sabor Lo famoso Que baila esta noche Quienes pa'l villano Quienes pa'l villano Quienes pa'l villano Llegaron esta noche Fabián Calleca Esta noche David Recos Julio Llegaron los más lindos Quienes pa'l Quienes pa'l Y un chuy Llegaron los más lindos Llegaron los más lindos Para Código y el rayito Mix Y todos los Villanos del sabor Cumbia Cumbia Máiname angelito Cumbia 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 Sabroso Y todos los Papos locos Papos locos Papos locos Contigo Cumbia Cumbia Llegaron los más lindos Llegaron los más lindos Para vincales el morro Para el gusto Boni roja rojas Y toda la canta Llegaron los más lindos Llegaron los más lindos Llegaron los más lindos Rola, roja, roja Ellos son Puro famoso a la verga, compa Sabroso Vamos a verla A ver mi medio robot A ver mi medio robot Puro panocheo Puro panocheo Puro panocheo Puro panocheo Ah, medio robot Cumbia Vamos a verla Que zapa en la rueda Que zapa en la rueda Que zapa en su bella Así Que, 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 que Que zapa en la rueda Que zapa en la rueda Pero que zapa en su bella Cumbia Cumbia Bueno, mi Dios, el kilo Esta noche Llegaron los más odiados Díguesito este verso Por mi corazón, cuide y me dice A toda mi organización Porque somos los villanos de corazón Llegaron los villanos ese ¡Hola Guerrero! Ubisdades el villano Dani Recon y Fabián Calleca Llegaron los más odiados Jaime Vitoriano y Dieguito TV Huesosales Juárez, Vega, Ibar Para Vincaro Esta noche el año triste Para Calditos Llegaron los más odiados Llegaron los más odiados Y a Rita Fraguedis, Lupita Campos Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Ahí está la Lupe Lupe Esta noche Tuve que esa la sartura Procede a la jarocha A la chula Esa noche para la cheli De todas sus locuras Vamoso Vámonela Así, así Llegó mi gente de Oaxaca Puro Oaxaca La verga coca Viva la cumbia Viva la danza Llegaron los más odiados Llegaron los más odiados Llegaron los más odiados Y que tronza Vaya chica loca Y el mismo aquí malo Las prechados, grifos Y toda la raza loca Raza loca Raza loca Llegaron los más odiados Famoso En mi centro En mi centro Esta noche huele La cosa más apestosa Con churro de mota En lo que nos gusta Por ahí manda un saludo Esta noche A toda la bandota Y le invito a echarse dos, tres toques Luego mandarlo con las bendiciones Famoso Uno de los mejores San, san, san Vuelve la mano chino A Dios le pide perdón A Dios le pide perdón A Dios le pide su bendición A Dios le pide perdón Un saludo chingón Para mis villanos del sabor Para el villano Dani Reco Y para mi acayeja Famoso Smoky Ante Vitoriano Julio César Y todos los villanos Jan, san, san Y el guerrero Sabroso No somos muy chingados Porque no somos malicones Somos traviesos Porque no somos corredores Van los locos Van los locos Van de loco maldito toco Sean en la parte rico Para sombra En bajiquis En novencia lider Y en lágrimas Hasta las ronas Puro bato loco Puro bato loco Puro bato loco Así Echale sabor Para el cariz Y sus amores Máñez y Junior Para Henry Toda la barra de Tlapa Guerrero Famoso Un semana salga el sol Ahí está el famoso El Borro Y todos los Todos los villanos Todos los villanos Todos los villanos Y puros Vatos locos Vatos locos Y el Borro Los locos junior Va a chile y paga tres moquillas Malo El Gipo Un jamitze Famoso de corazón